Nunca me sentí tan viva, desde que tú estás conmigo Todo lo bueno que me rodea, te lo debo a ti Me haces tan feliz Si te tengo a mi lado, no le temo ni a la muerte Porque sé que en algún lugar, seguiremos juntos Para amarnos Vamos tan bien juntos que no hay La dan al mundo, que nos pueda separar Somos dos caballitos de mar Que si uno muere, el otro también se va Después de un hombre haber vivido un amor así, no queda más nada por descubrir Después de ti, no hay nada más Es tanto lo que sentimos, que parece que vino del cielo un ángel Y nos juntó Para amarnos Para amarnos Para amarnos Y esto es tan lindo, que me gusta que me digas ¡Ay, amor! Vamos tan bien juntos que no hay Nada en el mundo, que nos pueda separar Somos dos caballitos de mar Que si uno muere, el otro también se va Después de un hombre haber vivido un amor así, no queda más nada por descubrir Después de un hombre haber vivido un amor así, no queda más nada por descubrir un amor así, no queda más nada por descubrir un amor así, no queda más nada por descubrir un ángel Todo lo bueno que me rodea, te lo debo a ti, me haces tan feliz.